Hace unos años, mi mujer estaba que había vendido su negocio, nos íbamos a ir a vivir a Nueva York, pero al final decidimos no vivirnos y fue cuando decidí dejar Google. Y Marita, mi mujer, estaba con dudas de, oye, que no sé qué hacer, y llegó Sergio, Sergio Fernández, y me invitó a un seminario que era vivir con propósito. ¿Vale? Y nada, y llegamos ahí, el seminario, muy estilo Sergio Fernández, duraba dos días enteros. Un sábado y un domingo. Y había 500 personas. Y bueno, ahí va Sergio, se subió encima del escenario, ya conocéis a Sergio, que se transforma en un escenario, y se transformó y empezó a darnos un montón de contenido. Flipante, o sea, acojonante, o sea, no ni flipante, un nivel o varios por encima de eso. Es una pasada de, a mi mujer le ayudo mucho y a mí también me ayudo. Pero una de las cosas que me llamó la atención, dije, en algún momento Sergio se va a acercar a mí y me va a pedir feedback. ¿Vale? Y el único feedback que a mí me salía es, tío, hay demasiado contenido. O sea, es que esto es un desborde de contenido que es brutal. Entonces, yo no sé exactamente por dónde tirar. Bueno, lo entendí al final del seminario. Al final del seminario, lo que me di cuenta es que Sergio lo que había hecho era dar un montón de contenido porque tú no sabes exactamente qué necesita una persona que está entre la audiencia. Y a cada una le resuena una cosa diferente. Entonces, en ese seminario que había 500 personas, ¿cuántas de ellas salieron diciendo, me ha mejorado mi vida? 499. ¿Por qué? Porque es verdad que si hubiese hecho coaching individual, hubiese habido 350 que habrían dicho, me ha cambiado la vida. Pero al final, el método cambia completamente. O sea, el método es más, yo te doy mucho contenido para que tú internamente crezcas. Para que tú internamente superes.